sabías que este caballero que está aquí al lado mire usted ve esa foto llamado Elon Musk el creador de Tesla y la persona más millonaria o sea que más billete tiene en este planeta pero lamentablemente como pueden ver en ese traje que él está usando es un servidor de Satanás trabaja con fines malignos y es un empleado de Satanás si como escuchaste bien Satanás y quizás tú te preguntas por qué él es un servidor de Satanás bueno mire la simbología que tiene el traje mire la simbología que tiene ese traje una cabra maligna porque no es una cabra bonita es una cabra con un rostro maligno y una cruz invertida símbolos satánicos símbolos que representan a las tinieblas y a la oscuridad y obviamente Elon Musk pues no oculta para quien trabaja y así como él son muchos otros famosos no todos pero muchos de los famosos en su mayoría también trabajan para Satanás y muchos de ellos he visto otros videos donde también esta cabra maligna es parte de sus atuendos o de sus escenarios o tienen que ver en algo tiene que ver en algo esta cabra maligna en sus presentaciones o en sus expresiones sale este tipo de símbolo que obviamente ya el ser humano y los que trabajan para Lucifer para esa cabra maligna para ese macho cabrío pues ya no se están ocultando ya no es algo oculto el reflejar a quién le sirven y para quién trabajan y saben qué que el norte de este de este personaje llamado Satanás y de estos instrumentos que tristemente están siendo engañados porque es mucha la plata mucho el dinero que le están dando millones y millones de dólares para promover una agenda diabólica para destruir a tus hijos para destruir tu vida sí tu vida sí tú que escuchas todo ese tipo de música mundana todo ese tipo de música depravada y corrompida y que sigue a estos a estos hombres que vienen con engaño y con sutilezas tristemente lo que quieren es destruir tu vida pero hay uno que quiere salvarte y se llama Jesucristo no le des la espalda a Dios que el tiempo es malo y Cristo quiere salvarte Más de Dios ¡Gracias! Gracias por ver el video.